Bueno, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo porque es que no sé qué pasa, no sé si os pasa también a vosotros y a vosotras, pero las Secret Battles de este juego son el demonio, o sea, mira que tengo ahí un caramelito, 185.000, es que eso es un caramelito, pero no, voy a ser tan subnormal, pero tan subnormal de seleccionar la Secret Battles. Muchos de vosotros me habéis preguntado, oye, ¿qué haces sin? ¿Y las Secret Battles para qué sirven? Pues bueno, te dan más puntos, eso es lo importante, lo que tenéis que, básicamente, pues saber, te dan más puntos, subes más y te dan más moneditas, está bien para la tienda. Entonces, pues bueno, para eso sirven las Secret Battles. ¿Cuál es el problema? Que yo las pierdo todas, desde hace un tiempo las pierdo todas, de verdad, es increíble, es que no gano una. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Por lo menos por el show, si no, pues bueno, eh, habremos aprendido algo de esto, que no hay que darle al Secret Battles. Es lo que hay. Es que siempre me encuentro contra lo mismo. Negire, eh, todo lo que hubo el Heroes Mission y suele cambiar entre Kirishima y All for One. Vamos a ver, vamos a ver con qué me encuentro. Mi equipo es este, este es el equipo que estoy utilizando. ¿Podría tener otro equipo? Sí, podría tener otro equipo. De momento lo que me está funcionando bien es este, pero es que contra la Secret Battles, como pinga, todo el rato. Es que no sé cómo van de chetaos, de verdad, no tengo ni idea de cómo van de chetaos. En este vídeo vamos a ver un par de partidizas para que, pues bueno, podamos ver la diferencia, ¿no? Y creo que precisamente va a ser All for One. ¡Eh, no! Es distinto, eh. Bueno, Secret Battles de villanos, en este caso yo tengo muy claro el focus, eh. Yo en este caso tengo muy, muy claro el focus. Problema que podamos tener, el tema de la velocidad. Siempre voy segundo. Yo no sé cómo lo hacen, eh. No sé cómo lo hacen, os lo prometo. No sé qué, no sé qué se ponen estos enemigos. A ver, también es cierto que es una Kami, que llevar a Kami obviamente ya hace que en muchas ocasiones vayas a ir por delante de los rivales. ¿Por qué? Pues porque Kami tiene absolutamente todos los caminos de habilidades desbloqueados y eso son muchísimas estadísticas. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Pero tanto? ¿Tanto? Never mind. Vamos allá. Vamos a empezar bajándoles tanto el power como lo que vendría a ser el skill damage. Lo cual es un buen inicio. Y está clarísimo que nos tenemos que quitar de encima aquí. Pero muy, pero que muy claro. Buen punto. Ahora tenemos la evasión en Nejire, lo cual es realmente maravilloso. Y vamos a buffar a Shigaraki, supongo. Sí, vamos a buffar a Shigaraki. Las dos siguientes habilidades que nos peguen, que van a ser seguramente la de... va a ser la de All for One. Y creo que la de Kami no entra. Bueno, la de All for One obviamente me la voy a esquivar porque seguramente pega a Nejire, lo cual es maravilloso. La carta que estoy utilizando en Nejire es una auténtica maravilla. Está pum, dodge. Increíble. Oye, es ponerme a grabar y todo el mundo quiere dejarme malo. ¿Cómo va esto? Dodge. Como me gusta, como me gusta. Me encanta. Me encanta cuando las cosas salen bien. Pero es que no suelen salir... ¡Ah! No suelen salir bien. Os lo digo totalmente en serio. No sé, llevo comiendo pito en este tipo de batallas un montón de tiempo. Pero parece ser que estás tan caminada hacia la victoria. Lo cual es realmente maravilloso, pero ya os digo que no suele ocurrir. Aún así, mucho cuidado. Ultimate de nuestro querido amigo... Overhaul. Contra Overhaul... Me la como, ¿no? La tanqueo. Bueno, la tanqueo. ¿Me mata a Nejire seguramente? ¿Puede ser? Pero, oye. No, la tanqueamos que flipas. La tanqueamos que flipas. Y tiramos la ulti para curarnos un poquito más. Lo cual es perfecto. Lo cual es perfecto. Pero mucho cuidado porque seguramente ahora nos curamos. Ahora sí que sí. Bueno, tenemos el grit. Vale. Aguantamos un turnito más. ¿Es relevante? Puede ser que sea relevante. Porque simplemente si la habilidad de Shigaraki va a... A este, ¿cómo se llama? A Nejire. Oye, triunfamos. Porque la tanquea... Ahí está. La tanquea con... ¡Eh! ¡Y mi grit! Ah, vale. Que son dos golpes. No hay que olvidarse de eso. Que el grit contra ese tipo de habilidades... No es... No es... No es importante. Vaya, no funciona. Pero bueno. Prácticamente nos quitamos de encima a Shigaraki con la ulti de nuestro propio Shigaraki. Nos buffamos un poquito para sacar la ultimate. Y tiramos por aquí esta habilidad. Que yo creo que va a ser más que suficiente para acabar con Shigaraki. Y si no, pues bueno. Le bajamos el ability... El ability... El skill damage. Nunca me acuerdo cómo se llama. Le bajamos el... Dímelo. No me ha matado. El skill impact. Correcto. El skill impact que también es bastante importante. Oye, voy a tener que empezar a grabar en emulador siempre. Porque es que en el móvil se me laguea. Que flipas. Es realmente increíble. Lo mal que me va. Vale. Pequeño problema. Pequeño problema con el cual no contaba. De igual manera es lo único que podemos hacer. Vamos para allá. Vamos a acabar con... Con overhaul. De los más peligrosos que quedan ahora mismo. Al final el resto de personajes que tiene... Que tiene el rival no van a hacer DPS. Le ha hecho power up a... A Kami. Lo cual es maravilloso. Porque, pues bueno. No es un personaje que pegue. Ni muchísimo menos. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Y vamos a pegar por aquí. Pum, pum. A tomar por el culo. No sé. O sea, el juego quiere dejarme mal. Os lo digo totalmente en serio. Mira que yo iba a subir un vídeo claramente hablando de... Evitar las Secret Battles. No sé qué. A ver, que al final no hay que evitarlas, ¿no? Pero mucho cuidado con las Secret Battles. No sé qué. Que son muy difíciles. Que te revientan el culo. Y oye. Llevan un montón de veces. Oye, le he metido el sangrado. Perfecto. Voy a sacar un montón de ulti. Y llevan un montón de Secret Battles. Partiéndome el culo. Me pongo a grabar y gano. Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Que voy a tener que grabar en absolutamente todas las Secret Battles. Yo creo que con esto me la cargo. Sí. Perfecto. Maravilloso. Pues nada. Muy fácil. Solo he perdido a un aliado. Solo he perdido a Neyire. Que le han hecho un focus que flipas. Y ya está. Aquí tanqueamos la ulti. Que seguramente vaya a Portogap. Igual se me muere. Correcto. Se me muere. Pero tenemos aún incluso a nuestra querida Oraraka. Entonces va a ser un completo paseo este enfrentamiento. Vamos a curarnos para intentar que Sigara Kino muera. Lo cual sería una auténtica maravilla. Y sí que es cierto que estamos un poco limitaditos en términos de habilidades. Pero es que esto ya está totalmente ganado. Nos hemos quedado contra uno. Mi recomendación en el PvP es siempre que vayáis a intentar acabar siempre con un único objetivo. No os centréis en no, ahora le pego a este, ahora le pego a este. No, es que este tiene ventaja de tipo. No, no, no. Centraos en uno. Centraos en el peligroso. E intentad quitaroslo de encima. Yo os digo, los enfrentamientos más complicados que se me suelen complicar, valga la redundancia. Son en los que te enfrentas contra una... Veis que conseguimos un montón más de puntos que pone ahí Secret. Son en los que, por ejemplo, me enfrento a Negires. Y que tienen el mismo equipo a... Que por cierto, se ha reseteado la Season de PvP. Tienen a Kirishimas. Entonces, pues Kirishima baja el daño. Tanquea, obligas a que le pegues a él. Y encima Negire le cura. Pues es una auténtica gilipollez. Es que es súper, súper fuerte. Y por aquí, pues bueno, vamos a ver si nos encontramos ahora un caramelito. Porque ya he sufrido con la Secret Battle. Y yo creo que ya no es cuestión de sufrir tanto. Estáis viendo auténticas barbaridades de PvP. Tampoco os asustéis exageradamente con el PvP. Porque al final, en los equipos de defensa, la gente hace pum, auto. Bueno, imagino que algunos sí. Hacen pum, auto. Y es normal tener un PvP relativamente alto, ¿vale? Sin embargo, los que realmente a veces os tienen que preocupar. Son los que tienen un PvP medianamente mediano. Y que hayan podido equipar bien a sus personajes, ¿vale? Las memorias en defensa hacen una auténtica barbaridad. Pero me estoy encontrando a tíos que tienen absolutamente a todo. Ahí va, un caramelito. ¿Cantios que tenían absolutamente a todos los personajes hechos Awaken? Pues no, pues no. Hay que intentar hacer esto, gente. A ver, aquí a lo mejor no seremos los más espectaculares, ¿no? Porque a lo mejor, pues este enfrentamiento no es el más difícil de la historia, ¿no? Sin embargo, pues es lo que toca. Es que no hay malas. O sea, no podemos estar pendientes siempre de, no, pues vamos a enfrentarnos a un tío que nos supere en VP. Para ver si así damos un enfrentamiento interesante y es reñido, no sé qué. No, no, yo lo que quiero es ganar fácil. Así de claro os lo digo. Yo lo que quiero es ganar fácil. Cuando llegue arriba del todo, que espero llegar, pues ya me preocuparé, ¿no? Ya llegar a un punto en el que empiece a comer pinga por todos los lados. Y no haya forma de encontrarme un enfrentamiento de este estilo. Pero oye, mientras lo pueda aprovechar, lo aprovechamos, ¿no? Vale, esa habilidad que ha tirado Mirio no es la del taunt, ¿verdad? No, es la de la evasión. Vale, perfecto. Vale, pues en este turno vamos a ser capaces de acabar con nuestro querido Kirishima, que suele ser uno de los problemas más grandes. Pero es que es normal. O sea, quiero decir, al final nos estamos enfrentando a un tío... Uy, fuck, no voy a poder tarjetar ahí. Vale, espero que la habilidad de Kirishima, perdón, de Sigara aquí, tarjetea a Endeavor después. Porque me gustaría bastante tarjetear a Endeavor. Me gustaría que te dejasen tarjetear al que a ti te dé la gana. Vale que tenga el taunt del otro. Pero oye, vale, pues no. Pues le meto la evasión. ¡Ay! Me gustaría que te dejasen tarjetear al que te dé la gana. Al final tiene el taunt. Pues oye, le pego al que tiene el taunt y ya está. Pero déjame tarjetear al que me dé la gana, ¿no? Para en el caso de que me carga el del taunt, poder seleccionar bien la habilidad, ¿no? Vale. Vale, le quitamos la evasión a Mirio, lo cual es maravilloso. Y ahora nos enfrentamos a una toga verde. Que muchos me habéis preguntado que qué tal está. Pues toga verde es peor que toga azul. Ya está. Me parece mucho mejor la toga azul, que es la que estoy utilizando yo. Para PvP no sé. Para PvP quizá la verde sea mejor. Pero para PvE 100%. 100%. Para PvE la azul es mil veces mejor. Vale, continuamos con las ultis. Tarjeteamos ahora a toga en este caso. Y a ver si hará aquí. Que tarjetea a Endeavor y lo parte al medio. Y ya os digo, este enfrentamiento era muy sencillito. Porque es que el rival tenía muy, muy, muy poquito BP. Y ahora yo creo que para la última partida. Porque nos vamos a echar una última partida. Pues oye, sí que vamos a hacer un poquito más de espectáculo. Y vamos a enfrentarnos a alguien que tenga un BP más alto que el nuestro. Porque acabamos de abusar aquí. O sea, tenía 140k este rival. Vamos a enfrentarnos a uno de 250, 260. Que nos puede poner en bastantes más afrientos. Y puede ser más entretenido de ver, ¿no? Más entretenido de ver. Yo lo que sé es que os gusta que sufra. Eso es lo que sé que os gusta. Así que pues bueno, vamos a ver si conseguimos sufrir un poquito. Acabamos con un perfect maravilloso. Conseguimos unos cuantos puntitos. Maravilloso también. Que le estoy dando caña. Acaba de empezar la season de PvP. Y le estoy dando mucha, mucha, mucha caña. Para intentar posicionarme bien. Vale, ¿yo cuánto PvP tengo? Yo tengo 247. O sea, que el de 249 podría valer. Pero tiene Negire. Y tiene Hawks. Y tiene... No quiero. O sea, que mejor no. Vale. Ya sabéis que hay ciertos enemigos a los cuales no me gusta enfrentarme. Entre ellos, pues son la mayoría de los que estáis viendo por aquí. Y es que todo el mundo tiene a los personajes todo a huayque. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Os lo digo totalmente en serio. ¿Cómo lo hacéis? No lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Me lo podéis explicar? ¿Por qué todo el mundo va con todos los personajes hechos a huayque ni yo no? He jugado mal. Debo haber jugado mal. A ver, esta cuenta lleva tres días de retraso, ¿no? Pero ¿tanto? ¿Tanto? Es que están todos hechos a huayque. No me lo explico. No me lo explico. Así no hay quien se pelee con algo de seguridad. Es que no, 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 no. No, no, no. Gente, no. No se puede, eh. Me empieza a dar miedo, eh. Todos los enfrentamientos. Voy a tener que empezar a conseguir personajes verdes. Porque los equipos mono azul, que los llevamos viendo un tiempo, dan bastante miedo, eh. Vamos para allá. Vamos contra este rival de 244. Está un poco por debajo de mí, pero bueno. Había dicho que iba a buscar uno por encima. Vamos a hacer como que no, ¿vale? Vamos a hacer como que no. Como si no hubiese dicho eso. Vamos a tener un enfrentamiento contra un equipo boosted, boosted, boosted. A este equipo lo que le falta para ser Bob, ya. Sería obviamente ese Kirishima, que sabéis que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, un equipo mono azul, que ya sabéis que hace mucho combo. Esto es lo que os he recomendado muchísimo por rerolear. Bakugo, Momo y Todoroki. O sea, posiblemente de los mejores equipos. Si esto lo acompañas con un Kirishima y con un Hawks, pues literalmente das puto asco. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Vale, vamos segundos. Lo cual no me entusiasma para nada. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a ver con qué nos encontramos. Damages. Nos baja la speed. Esto es molesto. Vamos a ir segundos sí o sí. En el siguiente turno. Y pequeños consejos, ¿vale? Siempre... ¡Hostia puta! Bakugo no tiene sentido, eh. Me ayuda, me han hecho mucho daño, eh. Pero lo de Bakugo no tiene sentido. De verdad. Os lo digo totalmente en serio. Lo de Bakugo no tiene sentido. Es que me ha matado. En turno uno me ha matado. Es increíble. Es realmente increíble. Y este turno no lo aguanto. Por mucho que lo intente, este turno no lo voy a aguantar. Porque no ha sacado ultis. Y eso implica que obviamente va a tener otra vez el combo de habilidades. Ya sabéis cómo funciona esto. Vamos a tomar por el culo. Pues qué creíste, tío. Me ha partido al medio. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? No, en serio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa barbaridad de daño? No, voy a enfrentarme a una persona que tenga menos BP que yo. ¡Los cojones! ¡Los cojones menos BP! Equipo full buffer. La madre que me parió. Es que es inviable. Es totalmente inviable. ¿Qué hago? Me intento cargar a Momo, ¿no? Supongo que lo mejor que puedo hacer es intentarme cargar a Momo. Porque si me pega Momo ya, pues apaga y vámonos. Vamos a pegarle con todo. No debería hacer esto. Con Toga, de hecho, el combo es muy claro. Tienes que buffarte primero y luego tirar la ulti. Porque cuando te buffas, sacas directamente la ulti. Con la ulti tienes probabilidad de meter el bleed. Y después de meter el bleed, tu Q te da más porcentaje de ulti. Entonces es mucho más rentable. Pero bueno, que lo tengo que hacer de esta forma. O me moro. Vale, tenemos por ahí a overhaul. Que también va a ser bastante molesto. Aunque me gustaría ignorarlo. ¿Qué queréis que os diga? Me gustaría ignorarlo bastante fuerte. Durante este turno vamos a pegar nosotros primero. Y de hecho vamos a bajar el skill impact. Porque si no, yo creo que voy a tener bastante miedo. Me gustaría pegar directamente. Porque a Bakugo seguramente con la otra habilidad me lo podría cargar. Pero no, seguro no. O sea, seguramente no. Me lo habría cargado. Con la otra habilidad del forward. Pero creo que lo mejor que podía hacer aquí era esto. Problema, que vamos a recibir unos básicos que no me gustaría recibir, ¿no? Pero con suerte Bakugo cae. No cae. Se queda absolutamente nada de vida. Vale, pues vamos a pegar por aquí con esto. Y vamos a pegar por aquí con esto. O con esto. Creo que me da más miedo Todoroki, ¿no? Porque Todoroki está más cerca de la ulti. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Problema, que igual me muero antes. ¡Ah! Vale. Ha pegado a donde tenía que pegar. Me hace feliz. Y cuidado con esto. Que pega una hostia que no tiene medio normal. Vale, perfecto. No nos ha metido el blind. Pegamos. Acabamos con Bakugo. Y oye, un enfrentamiento bastante, bastante reñido, ¿eh? Por lo menos... Ahí está el bleeding. Como me gusta. Como me gusta. Vale. A priori, yo tengo las de ganar. Por mucho que mi all4one esté ya muy tocado. Porque está muy tocado. Yo creo que tengo las de ganar simple y llanamente. Porque solo me queda... Bueno, cuidado. A mí me queda un personaje que está al 100% de vida. Y al rival, pues... A priori, pues... Menos mal el grit. Vale, tengo fear. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, no hemos fallado. Lo cual es maravilloso. Y acabamos ya con Todoroki. Que era un problema bastante serio. Y nos dejamos a poquita vida a ese overhaul. Que, pues... Termina de reventar a... A tal. En este punto... A ver, lo bueno que tenemos... Es que... En los básicos de... De... De los rivales. Al ser rojos. Van a ir siempre a por lo chaco. Entonces nos ponemos aquí el counter. Y los siguientes dos turnos vamos a asegurarnos que no vamos a recibir daño. Entonces está bastante, bastante bien. Sin embargo, tengo un poco de miedo. No tengo del todo claro que podamos ganar este enfrentamiento. A priori. De nuevo, tenemos las de ganar. Pero muy a priori, eh. Vale, en este turno seguimos teniendo el taunt, ¿ok? Con lo cual no nos vamos a curar. Y de hecho nos vamos a guardar la habilidad. Para en el siguiente... No, es que... Vamos a bloquearle ya la pasiva. Porque si no, no se la vamos a bloquear. Porque en el siguiente turno... Los rivales también van a tener... Ese... Vale, no. No me lo cargo. ¿Le ha bloqueado ya la pasiva antes? Vale, seguimos pegando normal. Seguimos pegando normal. Seguimos teniendo el taunt. No tenemos ningún tipo de prisa. Y... Y estaleamos para tener las habilidades. Para tirarlas en combo. Y sobre todo... Para tener las... Las habilidades para... Ahora sí que sí. Vale, no. Prefiero hacerlo de otra forma. Vamos a bufarnos mejor. Vamos a bufarnos. Esto nos garantiza ir primeros. Eso quiere decir que la... La habilidad de... La habilidad de All Might va a golpear a la evasión. Y eso es increíble. Y aparte nos bufamos de cara a tirar la ulti. Con un mayor build rate. Lo cual es obviamente increíble. De hecho, pues yo creo que ya 100% ganado. ¿No? En una situación de dos contra uno. Es bastante, bastante complicado que el rival nos pueda ganar. Así que vamos para allá. Tiramos la ulti mate. 26 que hace daño. Y ganamos el combate. Eh... Muy duro, eh. Muy duro. Lo he pasado mal. No lo voy a negar. Lo he pasado mal. Ha sido un enfrentamiento bastante complejo. Y es que ya veis que el equipo mono azul es increíblemente fuerte. Sebacugo pega como papá borracho. Es brutal. Pero bueno. Hemos ganado. Que es lo importante. No ya nos quedan vidas. Y a seguir progresando lo máximo posible en PvP. Que la season pasada no lo toqué. Ya lo sabéis. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De hecho, vamos a pillar un par de tickets por aquí. ¿Por qué no? Y vamos a tirarlos. Que es lo único que estoy tirando. ¿Vale? En esta cuenta ya he dejado de tirar. Como veis, tengo ya 738 gemitas. Van creciendo poco a poco. Parece que no. Pero, oye. Aumentan poco a poco. Y está bastante bien. Y lo único que sigo tirando son los tickets. Por si suena la flauta. Y oye. Sale algo decente. ¿No? Que estaría bastante, bastante bien. Si sale ya sea algún villano nuevo. O por defecto. Pues yo que sé. El toro aquí. Que sería realmente increíble ese acabado. ¿Vale? Tenemos ese R mínimo. Lo cual es perfecto. Yo os sigo recomendando que tiréis lo máximo posible a este banner. Hasta que los tengáis todos. ¡Pero, pero que ese sí! ¡Nisi! Dale vueltas. Dale vueltas, amigo. Ese R mínimo, gente. No hay fueguito. Lo cual implica que seguramente sea un SR. Efectivamente. Y tenemos a las Artes Manciales de Gandehepto. Que bueno, que creo que ya la tenía. Correcto. Así que, pues, un Libid Break más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudéis en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!